Concierto a caballo con Miguel Ángel Rodríguez Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros Haremos de las nubes terciotelo Y ahí, y todos los dos Cerquita de Dios será lo que soñamos La corrupción El narco El crimen organizado Todos querían destruirme No es tiempo de llorar por nuestros muertos Sino de unirnos a mi general Zapata Los que salen ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!